Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de Job, capítulo 38, versículos 1 y 12 al 21, capítulo 40, versículos 3 al 5. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Has mandado en tu vida a la mañana, o has señalado su puesto a la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? ¿Para que la transforme como arcilla bajo el sello y la tiña como la ropa, para que les niegue la luz a los malvados y se quiebre el brazo sublevado? ¿Has entrado por los hontanares del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte, o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si lo sabes todo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz y dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirla a su país o enseñarles el camino de casa? ¿Lo sabrás, pues ya habías nacido entonces, y has cumplido tantísimos años. Job respondió al Señor. Me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me llevaré la mano a la boca. He hablado una vez, y no insistiré. Dos veces, y no añadiré nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 139 Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás Tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará Tu izquierda, me agarrará Tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables Tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos 13 al 16 En aquel tiempo dijo Jesús, Hay de ti Corazain, hay de ti Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura tomada del libro de Job nos presenta un punto de quiebre, de inflexión en la rebeldía, la impaciencia y el rechazo que Job experimentaba cuestionando incluso al mismo Dios sobre el porqué de su sufrimiento. Nos presenta este capítulo 38 El momento en que Dios habla a Job y a través de una serie de interrogantes con cierto tinte irónico Dios cuestiona los cuestionamientos de Job sobre su sufrimiento y sobre los designios misteriosos e incomprensibles para él que traerán estas pruebas, estos sufrimientos para su vida. En efecto, en este lenguaje que tiene más de simbólico que de real Dios hablando a Job desde la tormenta le pregunta ¿Has mandado en tu vida a la mañana o has señalado su puesto al amanecer para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? Y vuelve a preguntarle Dios a Job ¿Has entrado por las fuentes del mar o has paseado por la profundidad del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? Y sigue cuestionando Dios a Job ¿Has acaso examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si dices saberlo todo sobre mí ¿Por dónde se va la casa de la luz? ¿Y cuál es el lugar donde vive la oscuridad y las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de regreso a su casa? Si dices tener tantos años y saberlo todo, pues tendrás una respuesta Pero Job se quebranta Y más allá de este interrogatorio que repetimos Tiene más de simbólico que de real Job enfrentado e iluminado por la palabra divina Descubre con realismo sus profundas limitaciones Job se ha quedado sin respuestas Y también sin por qué interrogar y cuestionar a Dios Y solo lo escucha Su respuesta es clara Dice Job al Señor Me siento pequeño, muy pequeño frente a tus preguntas Que puedo responderte Me taparé la boca con la mano Hablé una vez, pero no insistiré Dos veces, pero nada añadiré Es que no importa ya lo que Job diga Porque quebrantado su corazón, humillada su alma Ha encontrado a Dios Job ya no ha perdido nada Porque ha sido conquistado y ganado para Dios Con razón el salmo responsabilidad nos invita Guíame Señor por el camino eterno Y dirá el salmista ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú Si bajo al abismo, allí te encuentro Si vuelo hasta el margen de la aurora al amanecer Si emigro hasta el confín del mar Allí me alcanzará tu izquierda Me tomará tu derecha Tú, Dios mío, has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias porque me has plasmado poderosamente Porque son admirables tus obras Realmente impresionante este salmo Donde buscamos ser conducidos por Dios Y no cuestionar su obra Ni mucho menos cuestionar sus planes misteriosos Sobre nuestra propia vida Pero pasemos al evangelio de hoy Donde Jesús se duele de la dureza De corazón De los habitantes de los pueblos de Corozaín, Betsaidi y Cafarnaún Y señalará que ciudades o pueblos paganos Como Tiro y Sidón Con los milagros y la predicación de Jesús Hace mucho rato que se habrían convertido Haciendo penitencia a la manera judía Poniéndose en ese atuendo el sayal Que era una túnica rústica Y sentado sobre la ceniza Pero no Ellos no han entendido el mensaje de Dios Y Cafarnaún lleno de soberbia personal Por lo menos sus habitantes Que querían escalar el cielo Jesús les profetiza Bajarán al abismo Y hará una advertencia Rechazarlo a él Rechazar al Padre Dios que lo ha enviado Y no escucharlo a él En no escuchar al Padre Dios Que ha enviado a Jesús Hoy en nuestro mundo nos preguntamos ¿Qué nos ha endurecido el corazón? ¿Qué nos ha pasado? Vivimos de espaldas a Dios Que hay en las nuevas generaciones Cuando papá, mamá, la abuela Invitan a esa hija, ese hijo, ese nieto A la Eucaristía A orar el Santo Rosario Y siempre hay una palabra de indiferencia Una excusa, una disculpa O aún una expresión despectiva Yo me doy cuatro respuestas De por qué se ha endurecido nuestro corazón La primera Hoy estamos llenos de orgullo Hay una autosuficiencia Un autoendiosamiento del ser humano Que teniendo un poco de bienestar material Teniendo un poco de diversión y entretenimiento Y un poco de avance científico y sobre todo tecnológico Se siente un pequeño Dios Dueño de su vida Dueño de la verdad Porque ha avanzado en tecnología Y piensa que no necesita de Dios Que crea su error Es paradójico y totalmente contradictorio Que la sociedad de mayor bienestar en toda la historia humana Sea precisamente la sociedad Con el más alto índice de depresión De ansiedad De suicidios Y de sufrimiento humano Es que hemos buscado la felicidad Y el sentido de la vida Desde lo externo No desde lo interno Desde lo material No desde lo espiritual Desde la pura tecnología y el bienestar Y no desde la donación de la propia vida Cuanto orgullo hay hoy En millones de personas Que sintiéndose en pequeños dioses En letra minúscula Han dejado de lado Al verdadero Dios Que sustenta Y le da sentido a nuestra vida Pero hay una segunda razón De por qué se ha endurecido nuestro corazón Y siento que en muchas personas Hay amargura No dulzura La amargura por un sufrimiento mal gestionado Un sufrimiento que no se ha llevado Desde la fe en Dios Y desde el amor Que lo transforma todo Sino desde lo puramente humano Contando o narrando nuestra vida De que somos víctimas de injusticias Que somos víctimas de incomprensiones Que somos víctimas de los demás Y esto nos amarga el corazón Y lo endurece Para cualquier experiencia trascendente O religiosa No dejes amargar tu corazón Porque la amargura Solo le quita alegría Paz y dulzura a tu vida Y te impide ser permeable A la acción del Espíritu de Dios En una tercera razón De por qué hemos endurecido el corazón En el mundo del siglo XXI Siento que hay tanto desamor Por familias disfuncionales Por divorcios continuos de matrimonios Por experiencias de abandono de papá o de mamá Por situaciones de soledad y matoneo Persecuciones Burlas Desprecios De compañeros de estudio De barrio De trabajo De amistades Y ese desamor y esa soledad Nos ha hecho no más fuertes Sino más duros Y esto no debe de ser así Te lo digo Y sé por qué lo afirmo Que el desamor de las personas Te haga más fuerte en Dios Para amar Pero no más duro en tu corazón Para ser impermeable A cualquier experiencia afectiva Sin amor La vida es en blanco y negro Y no en colores Sin amor La vida pierde su sabor Sin amor No tiene sentido la existencia Sin amor Para qué bienestar material Si no hay seres amados Con los cuales compartir Las bendiciones que Dios nos da En una cuarta y última razón Sin que sean las únicas necesariamente A la pregunta Por qué se endurece nuestro corazón Diría que el pecado continuado El vivir y convivir con el pecado Hace que al principio Nos duele estar alejados de Dios Pero luego se cauteriza Se cicatriza el corazón Y entonces endurecido Ya nos sentimos Nos sentimos Que estamos de espaldas a Dios Y vivimos en una vida de ceguera Que el pecado es oscuridad E incapacidad de reconocer la luz Vivimos en una vida de esclavos Que el pecado es falta de libertad Para optar por el amor Y nos hace esclavos De nuestros egoísmos De nuestros complejos Y taras psicológicas Personales Y el pecado nos hace sentirnos Enfermos en el alma Que eso es la realidad Del hombre de hoy No es hipocondríaco Porque no se inventa enfermedades Realmente está enfermo Porque alejado de Dios Le duele todo Consulta al médico por todo Toma pastillas Vitaminas y proteínas Para todo Porque siente que su salud Sin Dios no es verdadera salud Pero está buscando La fiebre en las sábanas Y no en el cuerpo Está buscando la mancha En el río abajo Y no río arriba en la fuente Estás buscando la causa De tu pecado En el lugar equivocado Hoy no estás enfermo No eres esclavo No eres ciego Esa rebeldía que tienes hoy Frente a las cosas de Dios Es simplemente producto Te lo repito De un pecado continuado La soberbia continuada El egoísmo continuado Los resentimientos continuado La ambición continuada La codicia continuada Las envidias continuadas La pereza continuada La gula continuada La lujuria continuada En tu vida Simplemente te hace ciego Y rebelde A la acción de Dios Y a lo que Él pide Para tu vida Que el Señor No nos deje endurecer El corazón Y te bendigo en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones Te abre las puertas A un mundo de fe y reflexión Con un solo clic Podrás acceder A misas Oraciones y contenido Que nutre tu alma Esta app Es ligera y fácil De descargar En Android Y Apple El Padre Carlos Jefe Te invita a unirte A esta comunidad De fe y esperanza No dejes pasar La oportunidad De creer Espiritualmente Cada día El Padre Carlos Jefe El Padre Carlos Jefe El Padre Carlos Jefe Del Espíritu Santo Jefe